Durante enero disminuyeron las pérdidas de hidrocarburos por robo en la red de ductos de Pemex como resaltó la modernización y optimización de las operaciones del sistema de distribución, así como la coordinación con las distintas autoridades civiles y militares que coadyuvan a salvaguardar el patrimonio petrolero. Del 1 al 31 de enero se registró una sustracción de 414 mil barriles en comparación con los 628 mil reportados en el mismo periodo del año anterior, lo cual representó una disminución del 34%. Dicha variación muestra una tendencia clara a revertir la sustracción ilegal en este rubro, lo anterior se verificó en los sistemas de medición de los siguientes poliductos Topolobambo-Culiacán, Cadereyta-Brownsville, Salamanca-Vistalegre-Zacatecas, Salamanca-Guadalajara, Madero-Cadereyta, Salamanca-León, Salamanca-Morelia, Minetitlán-México y Minetitlán-Dosbocas-Villahermosa. Cabe resaltar que el fortalecimiento del marco jurídico el cual se consolidó con la aprobación y publicación de la ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos el pasado 12 de enero en el diario fiscal de la federación, se constituye como un factor determinante para este cambio de paradigma. Uno de los aspectos esenciales de esta estrategia es proteger a la población y el medio ambiente los daños colaterales en la sustracción ilegal de combustibles. Con este resultado y a través de las diversas acciones emprendidas por la Subdirección de Salaguardia Estratégica, se espera además reducir los volúmenes de productos petrolíferos e insumos robados. De igual moro, será posible fortalecer la coordinación de Pemex con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, optimizar el trabajo conjunto con las Secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México, con la Procuraduría General de la República y con los gobiernos de los estados donde se presenta mayor incidencia en este tipo de ilícitos. Pemex pone a disposición de la población el teléfono gratuito 0800 228 9660, así con la dirección electrónica vigilante arroba pemex.com para denunciar de manera anónima dichos delitos.